El contenido no es de mi propiedad, es de Robles, si quieres ver el original ve a la parte de la descripción, y ahí estarán los links a sus redes sociales. Bueno bochos, son las 7 de la mañana, yo no dormí, recién terminé un directo re largo, y nada, contento porque terminé la serie, pronto la van a ver por el canal por si no pudieron estar en los directos, y súper contento de haberla terminado amigo. ¡Qué sacrificio de serie! ¿Qué pasa mi corazón? ¿Eh? ¿We do here? ¿Ya me conceso?